Estilócratas, bienvenidos a Estilocracia, tu canal de moda, estilo y normas de urbanidad. El cuidado personal es uno de los temas que mayor énfasis se le ha dado en los últimos años, y el cuidado del cabello no es una excepción. Por ello, hoy en Estilocracia te hablaremos de los productos que sin saberlo dañan y deterioran la salud de tu cabello. Sabemos que para dar una buena imagen, este juega un papel muy importante. Por eso, quédate a mirar este video y compártelo. 1. Champús. De acuerdo con la FDA, Food and Drugs Association, algunos de estos productos contienen sustancias que causan alergias y cáncer en la piel, además de quitar la salud y el brillo de tu cabello. Cuando compres un champú, revisa que no tenga sustancias como cloro, fenilendiamina, toruendiamina, alquitrán, etc. 2. Cremas. Cualquier crema aislante se encarga de quemar el cuero cabelludo. Cualquier crema aislante se encarga de quemar el cuero cabelludo y más si se aplica de forma incorrecta o excesiva. Según esta asociación, las cremas contienen lejía y sus hidróxidos aumentan la resequedad y la caída prematura del cabello. Está bien usarla, pero no tan a menudo. 3. Gel para peinar. ¿Quién no ha usado alguna vez el gel? Es un producto inimaginable en la trinchera, pero este producto está asociado directamente con la caída de cabello, debido a que se adhieren al cuero cabelludo y evita que respire. Hace que los folículos pilosos mueran poco a poco. 4. Spray de sal. Sabemos cuán importante es en la vida el estar bien peinado. Así lo sea en la playa o en cualquier otro lugar. Los aerosoles ayudan con el secado del cabello y brindan esa textura pesada y uniforme. Pero lo que no sabemos es que literalmente secan y rompen el cabello. 5. Fragancia. ¿Incluye algún tipo de fragancia? Aléjate. Debido al alcohol y miles de ingredientes que puede tener, deteriora no solo la salud de tu cabello al opacarlo, fragilizarlo o romperlo, sino que puede provocar grandes problemas en el sistema nervioso. En su lugar, busca que tenga aceites esenciales. 6. Acondicionadores. Aunque el acondicionador nos puede dar la impresión de estar suavizando el cabello y le brinda cierta humedad y humectación, la verdad es que hace todo lo contrario, y más si se usa excesivamente, pues debido a sus ingredientes hará que el cabello pierda elasticidad y se quiebre más rápido. 7. Silicona. La silicona crea la ilusión de un cabello sano y brillante, pero lo que hace desde el interior es realmente siniestro, pues recubre el tallo del cabello y evita que los nutrientes reales que nos proporcionan ciertos productos penetren en el cuero cabelludo. Amigo estilócrata, ¿quedaste sorprendido? No vayas a llenarte de miedo, pues hay productos que pueden beneficiarte mucho y cuidar la salud de tu cabello. Si te interesa saber cuáles son o conoces de algún otro producto que dañe el cabello, dínoslo en los comentarios. No olvides suscribirte para más videos. Hasta la próxima.